Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Antonio Garci y hoy vamos a recuperar el tema que nos dejamos pendientes la semana pasada Aquí os dejo las tarjetitas, el shooting de luz negra Solamente vimos la parte del principio, pero hicimos más cosas con luces y es súper interesante, me apetece un montón que las veáis Antes de nada este vídeo está patrocinado por Squarespace Es una herramienta, una plataforma online para que podáis crear vuestra propia web y arrancar vuestro negocio En fotografía sobre todo nos permite hacer porfolios muy interesantes, con unas plantillas muy bien definidas Tiene herramienta de analytics, de marketing, tiene tienda online, yo la uso desde hace años, con lo cual sé de lo que hablo Pero os lo contaré un poquito más adelante, vamos directamente ahora ya al turrón Porque quiero que empecemos directamente y tenemos aquí 300 fotos con el maquillaje que hizo Pia Que es fantástica, pero nos complicó la vida en el sentido de que aplicó muchísimas cosas Metió tantas ideas juntas que había algunas ideas que se veían con luz negra y otras que se veían con luz blanca Y unas tapaban a las otras, con lo cual tuvimos que hacer varios ambientes de luz Para mí, fantástico, porque claro, a mí lo que me gusta es jugar con la luz Pero sí que es cierto que para el vídeo, pues solamente podíamos contar las cosas de una en una Aquí vamos a desgranarlo y os lo voy a contar un poco todo, ya sabéis que no me guardo nada Esta es la foto que sacamos principal, os acordáis, aquí tenemos ese detalle de luz ultravioleta Pintando ese maquillaje UV que realmente pues da tanta, tanta, tanta fuerza No es necesario, para los que queráis meteros en estas cosas No es necesario que os metáis en historias de pintar antes a la modelo completamente de negro Esto era una idea también, sobre todo porque íbamos a utilizar luz blanca Y necesitábamos que la piel fuera completamente negra En este caso también Pia nos metió ahí como 4 o 5 conceptos Y la verdad es que quedó fantástico Pero esto solamente si lo hacéis tal cual, os va a lucir muy bien No necesitáis pintar a la modelo de negro Esto ya lo estuvisteis viendo, os lo estuve enseñando, visteis las fotos Pero, como os contaba, no me terminaba de convencer y quería algo más Estuvimos metiendo pues algunas ideas de recortes Probar a meter pues algún recortito por aquí, no nos terminaba de convencer Y al final lo que decidimos fue colocar unas luces de contra que fueran más envolventes Justo aquí abajo veis el resultado al que llegamos Vais a ver un montón de fotos con Aroa utilizando el móvil Estas son las pruebas de luz, chicos, es lo que hay ¿Veis lo que tenemos aquí? Voy a hacer un pequeño ajuste de RAW para que podamos ver mejor lo que hay Voy a levantar las sombras, ya que estaba con la Nikon de 850 Y vais a ver todo lo que podemos levantar para que veáis lo que estamos metiendo Vale, aquí metí un pequeño reflector para ver si podía concentrar aún más la luz No terminaba de funcionar, ya os lo dejo como pista La lámpara de LED, que es realmente la que me daba toda la luz ultravioleta Aquí un pequeño fluorescente también de luz negra Que era el que me daba la luz al pelo Estoy señalando, daba la luz ahí arriba, al pelito, aquí Y luego, pues bueno, estas aquí que rellenaban un poco Fijaos lo que hay aquí Aquí tenemos, voy a ver si puedo, voy a quitar el ruido Aunque me estropee un poco la foto Pero así lo vais a entender mucho mejor Ahí tenéis un pequeño flash de mano Lo estáis viendo El flash de mano me venía bien aquí Porque realmente tenía muy poca potencia Y un flash de mano al tener poca potencia de luz Pues me combina bien con ambas fuentes Sin embargo, tuve que ponerlo al mínimo E incluso el filtro de color verde Tuve que mezclar muchos filtros de color Para que todavía fuera quitando cada vez más luz Este azul, pues también tenía como 3 o 4 filtros Y aún así era bastante potente Luego lo terminé ajustando Pero bueno, para que veáis un poco cuál era la... Cuál era el set que terminamos montando Este es el set que terminamos montando con luz negra Como veis, aquí sí que tenemos un poquito Todos los detalles de luz ultravioleta Fijaos el detalle que tenemos aquí en las manos Y luego tenemos este pequeño contra para cerrar Y este otro contra, también azul, para cerrar Realmente, la gracia aquí está en que Si miramos las manos Una mano es verde y la otra es azul Con lo cual combinan contextualmente, conceptualmente Combinan muy bien con lo que nosotros estábamos buscando Y pudimos trabajar un poco, pues, este tipo de acabados Veis que ahora la cosa gana muchísimo Porque tenemos una luz que nos está decorando Y aquí si tuviéramos la piel pintada de... O sin pintar de negro Perderíamos el efecto Pero aquí nos cuadra perfectamente Y tenemos todo iluminado con la luz ultravioleta Y a la vez también tenemos el recorte de una luz Muy leve de color Para concretar todo el mensaje Como veis aquí el maquillaje sobre la cara No termina de ser el mejor Eso es porque no se estaba viendo Este maquillaje necesitaba luz blanca Pero eso iremos luego Aquí estáis viendo Algunas de las fotografías que teníamos puestas Es muy importante Que sobre todo a la hora de combinar fuentes de luz Tengáis en cuenta este tipo de cosas Las potencias relativas Si yo estoy trabajando con una fuente de luz Que tiene muy poca potencia Como luz negra O incluso un proyector Me voy a encontrar con que si quiero meter flash Tengo que meterlo a muy poca potencia Vamos a conseguir muchas formas de reducir la potencia Aunque tengamos los flashes al mínimo Y esto es una cuestión ya de luz Aunque tengamos los flashes al mínimo Siempre vamos a poder poner folios Vamos a poder poner papel traslúcido Vamos a poder poner filtros difusores Vamos a poder rebotar la luz Siempre tenemos la oportunidad de rebotar luces O de hacer que pierdan potencia No lo perdáis Y bueno, pues estáis viendo el efecto que nos da Que es increíble Estamos disparando aquí Y veis los parámetros de cámara A ver si los puedo cambiar Aquí estáis viendo los parámetros de cámara F2, ISO 1600, un 125avo Como os decía Es importante que no subáis más allá de un 125 Que no bajéis, perdón La velocidad de obturación más allá de un 125 Porque os puede quedar movida Aquí las fotos no están ninguna movida Pero veis que están desenfocadas A f2 y con un 85mm Ya no es cuestión de asegurar el foco Que también Sino simplemente que la propia lente Te está dando esa profundidad de campo Tan, tan, tan limitada Entonces me viene bien Por ejemplo, pues para coger algunos detalles Para poder jugar con recortes Esto es algo que voy a ver Según vaya trabajando la postproducción de la sesión Si queréis ver un poquito Cómo trabaja la postproducción Dejádmelo abajo en los comentarios Y podemos hacer algún otro vídeo más Aunque bueno Simplemente yo quería enseñaros la luz Pero a lo mejor os interesa Aquí hay muchas fotos Sobre todo de lejos Estuve probando para vencer Esa profundidad de campo A trabajar con el 35mm Pero no me terminaba de encajar La distorsión de lente Me quedaba todo como muy Me quedaba muy Muy poco Muy poco Muy deformado Entonces me volví al 85mm Y bueno, pues sigo jugando Me fui centrando en detalles Si no puedo tener todo enfocado Lo mejor es buscar detalles Que me resulten interesantes Aquí por ejemplo Yo puedo hacer un recorte Y este recorte cuadrado Es maravilloso Aquí Porque tengo este pequeño detalle Y aquí Tengo una foto increíble De Aroa Que ya pues si trabajo un poquito Pues si trabajo un poco la textura Si trabajo un poquito el contraste Veis un poquito por donde estamos trabajando Esto es una auténtica Esto es una auténtica delicia Esto es una auténtica delicia Y tengo aquí este detallito Y aunque bueno Tenga esta parte de aquí desenfocada Por profundidad de campo No por desenfoque Porque aquí vemos Que el detalle lo tenemos Y es un detalle maravilloso Pues bueno Aquí nos queda Igual puedo también Concentrar Ya que tengo 45 megapíxeles Pues aprovecharlo un poco Bueno, perfecto Pues mira Esta foto me la voy a marcar Porque esta foto Me gusta bastante Me gusta bastante Y como veis Y como veis Pues realmente Con este tipo de Sets Con este tipo de Configuraciones Podemos conseguir Esa pequeña combinación Que hace que todo resulte Un poco diferente Aquí tenemos Tres cosas Que son bastante Vamos a decir Únicas El tema de la luz negra Y la luz ultravioleta Que es bastante Poco Visto Vamos a decirlo así O como Podríamos decirlo Bastante poco habitual Pero bueno Que si se suele utilizar Luego tenemos La mezcla de luz negra Con flash de color Que esto es algo Que realmente Poca gente Suele hacer Porque es complejo Si hacéis cosas complejas Vais a conseguir Destacar un poquito Y saliros Un poco de la tangente Y es algo que siempre os recomiendo Que probéis a mezclar cosas Que en la mezcla Es donde está Vuestro propio estilo Y luego también El hecho de que Yo puedo mezclar esto Porque esto es una solución Que nos dio pía Tenemos Primero Una completa cobertura Del cuerpo en negro Con eso ya tenemos Un lienzo perfecto Para poder hacer Todas estas cafradas Antes de continuar Con la segunda parte Del shooting Quiero hablaros Un poco De lo que os decía Este vídeo está patrocinado Por Squarespace Y bueno Realmente No es una promoción Que me haya costado mucho Aceptar Porque es la página web Es la plataforma En la que yo tengo Mi página web Desde hace Pues más de dos años De hecho Alguna vez ha surgido El tema De hablaros De mi página web Y de cómo la he construido Así que bueno Pues esta ocasión Que además Os va a venir Con la posibilidad De un descuento Pues me parece fantástica Voy a volver para acá Y os voy a enseñar Y os voy a enseñar mi web Los que no la conozcáis Pues bueno Garci.es Ahí me tenéis encontrado Y aquí tenéis Pues un poco Pues el porfolio Que yo suelo tener aquí Tengo aquí los servicios Donde hago mis books Mis workshops Mis clases one to one Todas estas cosas Tengo un taller en julio En Madrid Por si os interesa Y también tengo mi propia tienda Donde puedo vender Tanto mis reservas de talleres Como mis sesiones A la hora de configurarlo Tengo un panel de control Que es súper Súper intuitivo Donde puedo generar aquí Toda la información De mis páginas Esto es mi Esta es mi página web Y veis que es muy fácil Unido a todas las herramientas De analytics De marketing Que yo tengo Para poder utilizar Y trabajar con ellas Pues realmente Squarespace se convirtió En mi opción Y yo que he sido Programador web La verdad Es que con esta página Con Squarespace He podido tener mi web Completamente autogestionada Muy fácilmente Vas a poder configurarla Y diseñarla Exactamente a tu gusto Me gustaría que lo probaras Visita squarespace.com Prueba Gratuitamente la herramienta Toquetea todo Monta tu web Monta tu porfolio Y cuando decidas Lanzarlo al mundo Aprovecha que tienes aquí Un código Y beneficiate De un 10% de descuento En la compra De tu primera web De tu primer dominio En fin Vamos a continuar Porque teníamos Aquí Esto que lo habíamos dejado Aquí pendiente Pero había más chicha Debajo de todo esto Es decir Aquí tenemos Vamos a decir Media sesión Pero nos falta La otra media Bueno aquí estuvimos Haciendo más pruebas El juego fue más o menos El mismo Y estáis viendo Como funciona Los detalles que tenemos aquí Toda la textura Y todo el juego Que estamos dándole Y luego ya Encendimos las luces Vimos a ver Que es lo que estaba ocurriendo Esta es la última foto Esta foto me encanta Cuando hicimos esta foto Dijimos vale Ya podemos irnos a la luz blanca Entonces Aquí ya trabajamos un poquito Con otra luz Y el problema Básicamente aquí Fue Asumir O ajustar Las luces Que ya teníamos De contra Y que aquí también Las podéis ver No sé si Aquí ya no tengo el set Pero bueno Aquí podéis ver un poco Que también estaban puestas Son los mismos flashes de mano Quité el nido de abeja Para darles un poquito de luz Ya que el flash de mano Con tantos filtros Y el nido de abeja A máxima potencia Me daban menos luz Que los flashes de estudio A mínima potencia En fin Un poco locura El set de iluminación El esquema que utilicé Era un octavox Con un nido de abeja Bastante frontal Y bastante elevado Tipo clamshell Os acordáis del vídeo del clamshell Os lo voy a dejar en las tarjetas Era básicamente Ese esquema de iluminación Un clamshell Aquí abajo Creo que se ve La parte de abajo En vez de ser un clamshell Totalmente frontal Era un clamshell Aquí un poquito torcido Entonces Veis Ahí la ventana Un poquito torcida De abajo Y ya estáis viendo El maquillaje Bastante mejor Veis que estos detalles Aquí negros No se veían antes Este detalle salía Pero este quedaba Más disimulado Los colores Fluor No se distinguían Tampoco mucho Del todo Y veis que ya aquí Pues el maquillaje Nos coge otro rollo Y sobre todo Sobre todo Sobre todo Un detalle Que todavía No habíais visto bien Que era la purpurina Aquí la purpurina Que también le añadió A la base de negro Y a la luz ultravioleta Teníamos un montón De purpurina Que con la luz negra Es que no se veía realmente Y necesitábamos luz blanca También muy brillante Por eso el Octa Es un Octavox De 150 centímetros Al tener tantos puntos De luz emitiendo Rebota desde muchos sitios Y conseguimos que brille Toda la purpurina Aquí tenéis la foto Que enseñé el otro día En redes Y podéis ver aquí Fijaos La cantidad de detalle Que tenemos Y como brilla Toda la purpurina Que le pusimos en el cuerpo De nuevo Yo estaba con un diafragma También bastante cerradito Iba con cuatro y medio De diafragma Entonces tengo zonas De mucha textura Y de mucho detalle Sabéis que el objetivo 85 Sigma Art Es maravilloso Pero Bueno pues Si que por profundidad De campo Al ser un 85 Pues había zonas Donde si tengo Mucha textura Y otras zonas Que me quedaron Pues un poquito Más desenfocadas Entonces Bueno Oye Pues es lo que Es lo que había He encontrado alguna foto Aquí donde realmente Tenemos Fijaos toda la purpurina Que echaron Fueron seis horas De maquillaje Aroa la verdad Es que se portó Como una campeona Y Pia Bueno Es que a Pia la adoro Entonces me parece Una maquilladora Excelente Y fijaos que detalle Fijaos aquí Como las pestañas Tienen toda su textura Ninguna de las fotos Está retocada Todavía no he empezado A retocar las fotos Pero me gustaba Tanto el resultado Que quería Enseñaros Que era lo que estaba sacando Si queréis luego Que vea alguna cosa De retoque Aquí poco retoque Va a haber Pero bueno Podemos hacer Algún otro Algún otro vídeo De retoque Pero sobre todo Aquí veis un poco También el contra Aquí veis un poco Como cuadra todo El contra verde Aquí sigue haciendo Su trabajo Lo veis Y esto es lo que hace Que realmente Las dos sesiones Tanto la que solo Tiene luz negra Como la que solo Tiene luz blanca Tengan sentido Porque estamos Haciendo una conexión Con un elemento común Que son los dos contras El verde Y el azul Eso hace que todo Tenga coherencia Y consistencia Y conseguimos Pues bueno Que tenga Que tenga Una misma Una misma identidad Toda la sesión Básicamente esto era Lo que quería enseñaros Como podemos conseguir Dos estéticas Muy diferentes Con una luz blanca Con una luz negra Trabajando un poco Diferentes Códigos estéticos Pero sobre todo Sobre todo Con mucha 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 Imaginación Y sobre todo Tomando riesgos Y buscando la forma De resolver Los diferentes problemas Me encantaría Que vosotros Lo intentárais Por vuestra cuenta Sabéis Que estamos Haciendo siempre La sección De fotocrítica Que la hemos recuperado Y me encantaría Que me mandárais Fotos Con Estas Con estas ideas Con estas intenciones Intentad Trabajar Con luz negra Intentad Mezclarla con flash Buscad Siempre La forma De complicaros La vida Porque eso Os va a llevar A ser mejores Fotógrafos Porque vais a saber Resolver Muchísimas más Situaciones Y no vais a tener Nunca Límites creativos Que es el objetivo Que creo que debería tener Cualquier fotógrafo Por mi parte Esto es lo que os quería contar Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Recordad que tenéis Un descuento De un 10% En Squarespace Para vuestra Primera compra De web o dominio Que tenéis una prueba Gratuita Y que bueno Pues Si tenéis cualquier duda Además con Con esta plataforma Vais a poder preguntarme Porque me encanta Y os voy a Recordar esta promo En los siguientes vídeos Bastante a menudo No os olvidéis De Si os ha gustado el vídeo Darle un like Fijaos Fijaos Así de gordo Compartidlo Si os ha parecido interesante Y no os olvidéis De suscribiros Porque todas las semanas Hay contenido nuevo Y si le dais Ahí abajo A la campanita Os vais a enterar De todo Mi nombre es Antonio Garci Muchísimas gracias Por haber estado aquí Os dejo Unas cuantas propuestas más Para que sigues aprendiendo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! Gracias!